Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este webinar COVID-19 e informalidad, efectos de la pandemia en los mercados laborales de América Latina. El primer contagio oficial de COVID-19 en América Latina ocurrió el 26 de febrero del 2020 en Brasil. Desde entonces, las medidas para enfrentar la pandemia han generado impactos imprecedentes en los mercados laborales de la región, que registraron la mayor pérdida de empleos al final del primer semestre de 2020. A diferencia de las crisis anteriores, en donde el sector informal era una alternativa para aquellos trabajadores que perdían sus empleos, la pandemia ha afectado más al sector informal debido a las restricciones a la movilidad. El BID comisionó documentos para comprender tanto de forma teórica como empírica la relación de la pandemia y la informalidad. Los resultados de estos documentos se presentarán en este webinar y serán publicados en el sitio web del banco. There is simultaneous translation for this event. You can select the language in the audio configuration options of the Zoom window. El formato digital nos permite conocer sus opiniones e ideas. Para ello, pueden usar la sección de preguntas y respuestas. Ahí podrán compartir sus aportes, preguntas y comentarios para que puedan ser integrados en las conversaciones que tendremos. La sección de preguntas y respuestas se encuentra en la barra inferior al medio de su pantalla. A continuación, le doy la bienvenida a Mariano Bosch, jefe interino de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Libro. Adelante, Mariano. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Oliver, por la presentación. Por mi parte, quiero darles la bienvenida a este evento. Desde el BID estamos avanzando en una agenda de investigación que nos permita entender cuáles están siendo los efectos de esta crisis generada por la pandemia en nuestros mercados laborales. En este contexto, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones iniciales y, si me permiten, voy a mostrarles una pequeña presentación. Si tuviéramos que ver qué es lo que ha pasado con los mercados laborales de la región en los últimos 30 años, yo creo que habría tres cosas que serían de especial interés. Una es que hemos sido bastante malos en mejorar de manera consistente la productividad del trabajo y eso ha tenido muchísimas ramificaciones. Es uno de los grandes retos estructurales de nuestros mercados laborales. El segundo, uno de los hechos más llamativos y el que nos trae hoy a esta conferencia es que todavía nuestros mercados laborales son tremendamente informales. Más del 50% de los trabajadores, antes del COVID, trabajaban en lo que llamamos el sector informal, empleos informales que estaban desprotegidos de los sistemas de protección social. Y el tercer hecho es que mucha gente se quedaba atrás. Muchos colectivos estaban particularmente, o encontraban particularmente difícil encontrar buenos trabajos en los mercados laborales. Eso eran colectivos con las mujeres, personas con discapacidad y un nuevo colectivo como son los migrantes. Y en este contexto nos llega la pandemia, nos llega el COVID-19, que ha impactado como ninguna otra fuerza los mercados laborales de la región. Déjenme que les muestre un pequeño gráfico donde desde el observatorio regional COVID-19, desde el PIB estamos monitoreando lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo. Esto es lo que ha pasado con el empleo total en la región en este último año, o por lo menos los datos que tenemos. También lo comparamos con lo que ha pasado en Estados Unidos. Como nos comentaba Oliver, el impacto en el empleo ha sido tremendo, especialmente en el primer semestre del 2020. Llegamos a perder hasta el 14% del empleo total en la región. Esto es algo que nunca habíamos visto en ninguna recesión previa. Y poco a poco nos vamos recuperando. Esa recuperación, los últimos datos del 2020 nos indican que hemos recuperado alrededor de la mitad de los trabajadores, de los trabajos que perdimos, aunque estos números son todavía provisionales. Esta recesión, como comentábamos antes, no la hemos visto antes nunca. Y por lo tanto, la relación que pueden tener los elementos de formalidad e informalidad pueden ser distintos a lo que hemos visto en otras recesiones. Y esto es una cosa en la que queremos profundizar. Más allá de la pérdida total del empleo, hay dos tendencias que nos preocupan de alguna manera. Una es que han perdido más trabajo aquellos colectivos más vulnerables. Y esto es algo que estamos empezando a ver ahora cuando empezamos a analizar la microdata de nuestros países, que está siendo ahora disponible. Han perdido más el empleo los trabajadores de menos educación. Esto es una manera de verlo. Y también han perdido empleo más aquellos colectivos que ya estaban particularmente discriminados en nuestro mercado de trabajo como pueden ser las mujeres. Las mujeres, para aquellos países para los que tenemos datos, han perdido el empleo alrededor del doble del ritmo que han perdido los trabajadores hombres. Entonces, este es el panorama que enfrentamos en este contexto. Y a partir de aquí, como decía antes, creo que es muy importante avanzar una agenda de investigación que realmente nos ayude a entender, primero, cuáles han sido los verdaderos efectos del COVID que todavía están desconocidos, todavía estamos en medio del ojo del huracán. No hemos conseguido entender cuáles son los efectos que esta pérdida de empleo, este cambio en los sectores que van a producir en nuestra economía post-COVID nos van a traer. Y luego, y con este término, no quería perder de vista que pensemos en cuáles han sido los impactos de esta crisis en estos elementos estructurales que han permanecido en nuestros mercados laborales. La baja productividad del trabajo, la informalidad, por supuesto, que hoy discutiremos. Y esta discriminación o estos malos resultados de ciertos colectivos en nuestros mercados de trabajo. Con eso, yo les dejo con estos magníficos papers que nos van a presentar hoy. Esperemos que consigan darnos algo de luz en cuáles son las tendencias subyacentes de el impacto del COVID en el mercado de trabajo y que nos apunten hacia cuáles podrían ser políticas efectivas para mitigar parte de esos impactos. Muchísimas gracias. De vuelta a ti, Oliver. Muchas gracias, Mariano, por la bienvenida. Comenzamos con las presentaciones de los documentos. Cada presentador tendrá 15 minutos para mostrar los resultados principales de sus documentos y cinco minutos para aclarar algunas preguntas. Al final, habrá una mesa de discusión en donde se abordarán las implicaciones de política pública de estos documentos. La primera presentación está a cargo de Giulia Lotti, quien es economista de la Oficina de Planeación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo del BID. Sus intereses de investigación incluyen microeconomía aplicada, economía laboral y finanzas internacionales. Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Warwick y una maestría en Ciencias en Economía del University College London. Nos presenta el documento de la informalidad en los tiempos del COVID-19, implicaciones y opciones de amortiguamiento para América Latina. Adelante, Giulia. Muchísimas gracias, Oliver, y muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de poderos presentar este trabajo en conjunto con Ivana Acevedo, del Centro de Estudios Educativos y Sociales, Francesca Castellani, del BID, y también Miguel Sekeli, del Centro de Estudios Educativos y Sociales también, que están aquí presentes. Así que, para todas las preguntas difíciles, ya saben quién va a contestar. Entonces, los mensajes principales de la presentación de hoy son, primero, la formalidad ha ido subiendo en la región, pero se ha estancado a partir de 2014, vemos que se ha quedado bastante estable. Pero todo esto ha venido cambiando en el choque del COVID-19, que ha tenido un gran impacto sobre el mercado laboral. Y lo primero que hemos visto, empezando a analizar la data, es lo que nos mostraba también Mariano ahorita, de un gran aumento de la inactividad de gente que salió del mercado laboral. Y a este aumento de la inactividad, fue acompañado por una disminución de la informalidad. Y en este momento, la informalidad lo definimos como los que cotizan a la seguridad social. Los que tienen acceso a la seguridad social. Mientras que el empleo formal se quedó más estable. Funcionó como una red de protección social, probablemente por su menor flexibilidad y los costos de despido que la acompañan. Con unos modelos que les vamos a presentar en un momento, prevemos que la informalidad podría crecer en 2021 y llegar a niveles más altos de los que había en pre-COVID, hasta 7.5 millones de empleos informales más, por el regreso de las personas al mercado laboral de nuevo, una vez que la situación sea un poco más calma y para compensar a la caída de los ingresos que están experimentando. Y eso nos lleva a la necesidad de idear políticas públicas que puedan promover la generación de empleos formales y arrestar este potencial crecimiento de la informalidad. Y en este trabajo, nos concentramos principalmente en dos tipos de políticas públicas. Unas de más corto plazo, como por ejemplo, posponer o condonar pagos de impuestos sobre la renta y las contribuciones a la seguridad social, condicionando estas exenciones de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social con la generación de empleos formales. Y según nuestros cálculos, esto podría amortiguar entre el 50 y 75% del aumento de la informalidad. Y otras políticas más de mediano a largo plazo, como la mejor educativa, que es importante también para aumentar la formalidad, pero puede tomar más tiempo, por eso de mediano a largo plazo. En la presentación nos vamos a concentrar en estos cuatro puntos. Primero, un overview general de los mercados laborales en los últimos años en la región. Luego vamos a enfocarnos en el impacto del COVID-19 que están teniendo sobre los mercados laborales. Ajustes y perspectivas de lo que va a pasar a futuro y opciones de amortiguamiento para reducir esta informalidad que podría aumentar. Primero, como les decía antes, la formalidad, y aquí lo pueden ver en la línea azul, ha ido aumentando desde 2006 hasta 2014, cuando se ha quedado más estable. Mientras que los trabajos informales han ido bajando la línea naranja y la inactividad también. La desocupación ha sido un poco más volátil. Hoy, como nos decía Mariano al principio también, la informalidad es muy alta. Hay un 40% de empleos formales en promedio en la región, o sea, un 60% de ocupación que es informal, con gran variabilidad dependiendo del país. Hay países que presentan niveles de formalidad menores, como Honduras, Guatemala, Bolivia, Perú, y países donde la formalidad es más alta, como Uruguay y Costa Rica. ¿Por qué esto es algo que nos puede preocupar? Porque la informalidad implica menores niveles de ingreso, empleos que son fuera del sistema impositivo, y entonces el gobierno tiene menos recursos. También es un problema para las personas que no van a tener acceso a seguro de salud, no van a ahorrar para el retiro, no van a tener seguros de accidentes, etc. Y también van a tener menos acceso al crédito por no ser formales, entonces menores posibilidades de inversión. ¿Cuál es el impacto que hemos visto hasta ahora de COVID sobre los mercados laborales? Entonces, primero, hemos visto un gran aumento de la inactividad. Se ha pasado en enero-marzo de 2020, para los países por lo que ya tenemos data, se ha pasado de un 34% a un 44% en el trimestre de abril a junio de 2020. O sea, un gran aumento de los inactivos, gente que ya no está en la fuerza laboral. Y la informalidad ha ido bajando, de un 37% a un 23%. Mientras que la formalidad, lo azul que ven aquí, se ha quedado más o menos estable. De hecho, paradójico, que hasta ha aumentado un poquito al principio. Y ya ahora, o sea, la data hasta más reciente, de julio-septiembre de 2020, ve que la formalidad ha empezado a caer un poco, la informalidad ha empezado a subir de nuevo, y la inactividad a bajar. ¿Y quiénes son las poblaciones que más han salido del mercado laboral? Suelen ser mujeres y jóvenes. A la izquierda, vemos una gráfica del porcentaje de inactivos. Esa es la parte en azul, inactivos promedios por país. Y vemos la bolita verde, son las mujeres. Y vemos que en la mayoría de países, esto es el aumento de inactivos entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre. Y vemos entonces que hubo un aumento de inactivos y que este aumento de inactivos fue la mayoría de veces más de mujeres con respecto a hombres. Y si miramos por edad, también vemos, ahora aquí en la gráfica a la derecha, la bolita verde, representa la población jóvenes de 15 a 24 años. Vemos que el aumento ha sido mayor para los jóvenes. ¿Qué pensamos que podría pasar a futuro? Para hacer unos forecasts de lo que podría estar pasando, hicimos dos modelitos muy simples. En uno, un modelo más macro, miramos cómo cambian los países a lo largo del tiempo, empezando de las encuestas de los 90 hasta las más recientes que hay. Y miramos la relación que hay entre ingresos e informalidad. Con la idea que si un ingreso es mayor, esto te permite cubrir algunos costos de la formalidad. Entonces, a ingresos mayores le va a corresponder una probabilidad de ser formal más alta. Entonces, vamos a calcular primero esta relación entre los salarios y la probabilidad de ser formal. Y luego, de otro paper, de otro trabajo que sacamos a principio de año juntos, la elasticidad entre el PIB y los ingresos. Y entonces, de los pronósticos que vamos a tener del PIB para futuro, vamos a tener un pronóstico de lo que podría ser los salarios y con esta elasticidad que calculamos entre salarios y formales o informales, hacemos un pronóstico de qué podría ser la informalidad. Entonces, para ver la relación entre informalidad y salario, la miramos así. Esta claramente es una correlación donde controlamos por otras características del mercado laboral, como el porcentaje de la población económicamente activa en agricultura entre 15 y 24 años, el nivel promedio educativo del país y en el año T y la parte de población económica activa que son mujeres, controlamos por efectos de tiempo y efectos fijos del país y vemos que la relación entre salarios e informalidad es negativa, o sea, por un aumento de un por ciento en el salario real promedio mensual, tenemos una disminución de la informalidad de un uno por ciento. Entonces, a salarios más altos le corresponde menos informalidad. Después, ¿qué hacemos? A ver, la línea azul primero es la tasa promedio de informalidad en 10 países de la región, por lo que tenemos la data. La línea naranja y roja es el pronóstico que se haría de la informalidad si miramos, si utilizamos el modelo anterior, ¿no? Entonces, miramos los salarios y eso nos dice qué tanto sería la informalidad y vemos que están bastante cerca. Según este modelo, veríamos que a futuro y como calculamos al futuro con las previsiones de PIB del fondo monetario que ligamos a los salarios por el otro paper donde tenemos la elasticidad entre PIB y salarios y de los salarios la tasa de informalidad que esperamos y eso nos hace esperar que la informalidad subiría hasta un 61.3%. ¿Qué pasó hasta ahora en la realidad? Tenemos data solo para nueve países pero para estos nuevos países vemos que además que en 2019 tenían una tasa de informalidad alrededor del 59% también, vemos que tuvieron un bajón en la informalidad. La informalidad bajó en estos países. Entonces, ¿por qué? Porque esta fue una crisis muy diferente a lo que pasó anteriormente por el lockdown y todo. Entonces, nuestro forecast es que luego una vez que las cosas se normalicen la gente regrese a buscar trabajo y lo más fácil que será encontrar un trabajo informal y que entonces la informalidad y también para enfrentar la caída en los salarios se necesitará regresar al mercado laboral y que la informalidad no solo va a regresar a niveles anteriores pre-COVID pero va a haber un overshoot de la informalidad que va a ser hasta más alta de los niveles anteriores. Y luego decimos ok, miremos de otra manera miremos esto también de otra manera y aquí hacemos otro modelito más micro donde miramos la última encuesta de cada país y por cada individuo y calculamos su probabilidad de ser informal a través de un PROBIT de que depende de los ingresos que tiene el trabajador de su sexo de si está en una zona urbana o rural de la edad básicamente si está en la corte entre 15 y 24 o en otras de su nivel de educación y del sector en el que trabaja y entonces ahí vamos a tener la probabilidad de ser informal que va a depender de los ingresos como prevemos una caída en los ingresos a futuro debido a los pronósticos de lo que va a pasar con el PIB esto nos da un forecast de lo que podrían ser los informales a futuro y es interesante que en promedio lo que encontramos es un aumento de tres puntos porcentuales en la informalidad que representarían el 2% de la población en edad de trabajar este 3% es muy similar a lo que vimos en el modelo anterior entonces también si lo vemos de otra manera encontramos resultados similares que podría haber este aumento de la informalidad esto por lo que está asociado al ingreso laboral pero hemos visto que en el modelo teníamos también otras cosas teníamos el ingreso pero también tenemos por ejemplo la rama entonces nos preguntamos ok y qué pasa si aumenta el empleo en sectores donde la informalidad es más alta y aquí hacemos una assumption y asumimos que va a haber un aumento de 5 puntos porcentuales en la población ocupada en comercio hoteles y restaurantes y una disminución de 5 puntos porcentuales en la población ocupada en manufactura si esto pasara la informalidad crecería no solo de 3 puntos porcentuales pero de otro medio punto más de 3.5 porque en estos sectores está asociada una probabilidad mayor de ser informales y por eso podría ser hasta una situación más preocupante y entonces si de veras va a aumentar la informalidad qué opciones tenemos para amortiguar y aquí nos planteamos tres escenarios primero es un aumento en el capital humano y asumimos un incremento de un año de educación para la población ocupada de más de 15 años en el segundo escenario asumimos una excepción del pago del impuesto sobre la renta sobre la población formal como cogemos la mediana de las alícuotas del impuesto sobre la renta y asumimos que esta excepción va por un lado podría aumentar el salario promedio de los formales y entonces del mercado en general por un lado y eso aumentaría la probabilidad de ser formal por el link que describimos antes que a salarios más altos es más fácil que le corresponda una probabilidad más alta de ser formales claramente estas son todas correlaciones el link podría ir también por el otro lado que con mayor formalización por ejemplo podría aumentarse la productividad y entonces el link puede ir de los dos lados pero por ahora entonces hacemos o que esta excepción va a aumentar el salario promedio del mercado o que esta excepción se va a utilizar para para contratar otra gente a través del mercado formal y lo mismo hacemos por otro escenario donde la excepción concerne las aportaciones a la seguridad social si hacemos esto que encontramos entonces antes hemos dicho que habría un aumento de tres puntos porcentuales de la informalidad para la región si aumentáramos la educación de la población tendríamos podríamos llegar a tener una disminución de 1.6 puntos porcentuales de la informalidad con la excepción del impuesto sobre la renta de otros 1.6 puntos porcentuales y la excepción a las contribuciones de la seguridad social hasta más hasta unos dos puntos porcentuales por un lado por las exenciones de las aportaciones de los trabajadores el veredicto más claro y el veredicto más oscuro de las aportaciones de los empleadores y si por el otro lado en vez de aumentar los salarios como acabamos de ver que aumentaría la probabilidad de formalidad dijéramos ok esta plata no se va a utilizar para aumentar salarios sino que se va a utilizar para crear nuevos trabajos formales donde se les paga al salario promedio formal en este caso entonces bueno primero presentamos el costo a la izquierda vemos cuántos puntos puntos del PIB esto le correspondería entonces vemos que para América Latina la exención al impuesto sobre la renta y seguridad social puede llegar a ser de un punto y medio más o menos del PIB pero también estos nuevos trabajos formales habría que pagarle contribuciones y esto aumentaría también el costo hasta un 2% del PIB pero esto también podría generar nuevos empleos formales y entonces en conclusión el COVID-19 tuvo un impacto sin precedentes en el mercado laboral generando sobre todo un aumento de la inactividad que es lo que hemos visto y una disminución de la informalidad o sea mucha gente perdió su trabajo informal y se fue a la inactividad o sea salió de la fuerza laboral mientras que el sector formal funcionó como una red de protección social se quedó como estable nuestras previsiones para el 2021 es que podría haber un aumento de la informalidad hasta más alto de lo que era pre-COVID hasta unos 7.5 millones de empleos informales más por la gente que va a regresar al mercado laboral para compensar por la caída en los ingresos y políticas públicas que podrían ayudar a amortiguar el crecimiento de la formalidad podrían ser de corto plazo posponer o condonar pagos de impuestos sobre la renta y contribuciones a la seguridad social condicionándolas a generar empleos formales por ejemplo y esto podría amortiguar entre un 50 y un 75% de la informalidad o de mediano largo plazo una mejora educativa de la población y con esto cierro muchas gracias muchísimas gracias Julia hay una pregunta de Bill si es que la regresión que están haciendo es sobre la informalidad sobre el salario real actual y que si no se puede argumentar que la dirección de la causalidad es al contrario por lo que sería interesante hacer las regresiones sobre el salario en el tiempo en T-1 entonces es el escenario Miguel también está por si acaso Miguel quieres intervenir en cualquier momento pero está al tiempo T y es salario real PPP y si solo un comentario tienes toda la razón que se puede hacer con el salario rezagado ahora nunca vamos a poder solucionar del todo el tema de la endogeneidad entonces por eso nos sentimos más cómodos diciendo que es una correlación y esto es para fines ilustrativos más que querer explicar de manera total la informalidad Gracias Miguel gracias Julia otra pregunta es un problema es de Juan Pablo un problema de ideas como de subsidios al impuesto a la renta y otros sistemas similares es que no atiende las necesidades de las personas con menores ingresos que son los más vulnerables si tiene algún comentario de ello ¿Quieres que comente Julia o tú quieres comentar? Sigue Este también muy buen punto de hecho pensamos que esto que estamos discutiendo ahora es más algo que va a tener que ver con las clases medias lo que se llama la clase media vulnerable y la clase media consolidada y sobre todo porque cuando uno ve la composición de esas clases medias antes del COVID precisamente algo que habían logrado y que los habían hecho pasar a estas clases medias en la última década era la seguridad social el acceso a un empleo formal entonces efectivamente estos son cosas que creemos que pueden ser o ya sean neutrales es decir que no nos afecten la distribución del ingreso o que incluso la pueden mejorar un poco pero para ver la película completa tendríamos que ver qué pasa efectivamente en la cola inferior de la distribución que tiene tiene más que ver con el enfoque de atención a la pobreza para eso de hecho tenemos otro paper que mencionó Julia en donde analizamos intervenciones de otro tipo más por ejemplo como transferencias a la población por programas sociales y otros que no van tanto en la línea del empleo sino más de la política social tradicional pero efectivamente es muy buen punto y hay que ver al final la película completa y esta es una parte super muchísimas gracias Miguel Julia y finalmente de acuerdo con esta es pregunta de Gonzalo si de acuerdo con Santiago Levy si no se cambian diversas regulaciones que afectan el mercado laboral por más educación que se incremente la formalidad informalidad perdón no podría caer sustancialmente qué opinan de intentar modificar regulaciones al menos en países como México muy difícil esa pregunta sí y bueno Santiago ha trabajado mucho sobre esto aquí una forma de pensar en esto de la regulación laboral y perdón Julia que no te preguntes si querías contar pero una forma de pensar en esta regulación es que se disminuye el costo de las aportaciones a la seguridad social que eso es lo que estamos precisamente haciéndolo aquí de manera muy sencilla en el sentido de que simplemente la reducimos a cero pero creo que esta es una vía el pensar con la información de las encuestas podría calcularse una elasticidad entre el costo de la seguridad social y el acceso a ella pero creo que la información es limitada con este tipo de fuentes de información entonces sí podemos hacer este tipo de ejercicios pero habría que hacer algo mucho más a detalle de cada país para poder realmente tener una respuesta satisfactoria y totalmente de acuerdo con la pregunta es un conjunto de políticas que se tiene que implementar nosotros presentamos algunas para ver para dar una idea pero sí es un conjunto de cosas que se complementen que se tendría que hacer muchísimas gracias julia bueno pues pasamos a nuestra siguiente presentación a continuación el profesor Andrés Zambrano nos presenta el documento The role of informality during COVID crisis will lead to the recovery Andrés es profesor asociado del departamento de economía de la universidad de los andes estudia finanzas públicas seguros y economía de la información su investigación incluye la respuesta de los hogares a los choques económicos sus consecuencias y las políticas públicas destinadas a suavizarlas tiene un doctorado y una maestría en economía por UCLA y una maestría y licenciatura en economía por universidad del rosario les recordamos que la sección de preguntas y respuestas se encuentra en la barra inferior en medio de su pantalla adelante Andrés gracias Oliver muchas gracias por la invitación al BID muchas gracias queremos aprovechar y dar los agradecimientos por la financiación que hemos tenido del BID y por los comentarios que hemos tenido alrededor de estos meses para el proyecto este artículo entonces es en conjunto con mis coautores de la Universidad de los Andes Andrés Álvarez David Montoya y Hernando Zuleta Andrés Álvarez nos está acompañando en este momento para responder preguntas por el chat si es necesario y lo que queremos aquí precisamente es hablar un poco de lo que nos mostraba Julia de ese rol de la informalidad en la recuperación y sobre todo entender por qué si en anteriores crisis la informalidad era la que estaba era la que estaba absorbiendo los empleos perdidos del sector formal de repente en esta de repente en esta crisis del COVID no está sucediendo eso al contrario la informalidad la informalidad también está sufriendo un impacto muy grande entonces queremos entender por qué una de las respuestas como nos lo adelantaba Julia pues tiene que ver con lo de pues con estos encierros que hemos tenido estas cuarentenas que hemos tenido que no permiten que los hogares informales salgan a la calle a vender sus productos pero nosotros queremos concentrarnos en otra en otra en otra dimensión más en otro margen más y es el miedo que tiene la gente de consumir bienes del sector informal porque acarrean un riesgo de contagio mayor entonces ¿cuál es el problema acá? sabemos que nuestros países tienen un gran componente de informalidad que esta informalidad nos hace más frágiles a estos ciclos reales que no tienen menos redes de protección para suavizar esos choques pero esa informalidad es un mercado que es más flexible y por lo tanto le permite tener absorber ese tipo ese tipo de choques más fácilmente que el sector formal por la rigidez es de la que nos estaban comentando los anteriores autores ahora en crisis anteriores ha sido documentado por dos autores que también que van que son las que van a hacer la siguiente presentación Gustavo Leiva y Carlos Urrutia nos mostraron otro paper que efectivamente eso ha pasado en anteriores crisis y ha sido un fenómeno que abarca a todos los países latinoamericanos que la informalidad aunque tiene problemas de mediano y de largo plazo de productividad y de crecimiento nos sirve a veces para suavizar esos choques de corto plazo pero esta crisis va a ser distinta entonces aquí les mostramos esto aquí estoy tomando datos precisamente del paper que Gustavo y Carlos nos van a presentar a continuación pero les quiero mostrar esto que es básicamente lo que nos estaba contando Julia y es que en esta crisis la informalidad ha caído importantemente ha caído tanto como el empleo formal o más y en cambio hemos tenido incrementos grandes de inactividad y de desempleo entonces ¿por qué esta crisis es distinta? ¿por qué esta crisis es distinta a la demás? entonces lo que nosotros hacemos acá en este paper es proponer un modelo epidemiológico de los que estamos incorporando ahora en economía pero que los los que hacen epidemiología lo han venido usando desde hace un siglo pero entonces es incorporar esos modelos epidemiológicos a un modelo macroeconómico y nuestro modelo lo que va a tener es una diferenciación entre mercados formales y mercados informales tanto para los bienes como para el trabajo los hogares van a comprar hogares van a comprar bienes formales y bienes informales y van a participar en el mercado laboral y los hogares aquí van a van a van a nacer con una productividad y basado en esa productividad se ubican en el sector formal o en el sector informal para nuestro trabajo esa productividad va a ser dada ahora existen otro tipo de políticas que se pueden encaminar a mejorar esa productividad como políticas de capital humano y cuestiones de estas estas políticas de más mediano largo plazo nosotros vamos a abstraer y queremos es concentrarnos en qué políticas públicas podemos hacer ya en este momento para salir más rápido de la crisis ahora un componente esencial de nuestro modelo es el riesgo de contagio el riesgo de contagio va a ser mayor entre más participemos en el mercado entre más yo salga a comprar cosas o más tiempo salga a trabajar pues más me estoy arriesgando pero esto es lo que vienen lo que vienen haciendo los nuevos modelos macro epidemiológicos lo que nosotros estamos incorporando acá es que esas actividades económicas acarrean un mayor riesgo si usted lo hace en el sector informal entonces si yo voy a un supermercado formal a hacer mercado eso tiene menos riesgo que si yo voy al mercado informal a una plaza de mercado informal ahí tengo más riesgo de contagiar solamente poniendo esta diferencia entre el modelo entre estos dos sectores nos va a generar unas dinámicas mucho más ricas y nos va a lograr entender qué es lo que está pasando con la crisis del COVID en nuestro país es que es distinto a los mercados más desarrollados y la clave aquí es el mayor riesgo de contagio que tiene que tiene participar en la informalidad vamos a tener entonces estos hogares que están demandando estos bienes formales e informales y vamos a tener una firma formal que tiene la restricción del salario mínimo que estas restricciones son importantes en nuestros mercados y esta es una de las razones por las que se genera informalidad en nuestros países entonces la empresa formal dice bueno yo tengo que pagar por cada trabajador un salario mínimo entonces voy a contratar solo los que tengan la productividad suficientemente alta ¿qué hacen los que tienen una productividad más baja? pues les toca participar en el mercado en el mercado informal o quedarse desempleados esa es una de las fricciones claves de nuestros países que está generando una informalidad muy alta el salario mínimo y luego entonces con este modelo lo que hacemos es calibrar los parámetros del modelo a las economías colombianas y peruanas que a priori parecen ser economías muy similares pero tienen unas diferencias claves que nos generan unas implicaciones muy distintas en la crisis del COVID como les vamos a mostrar en particular nos vamos a concentrar en dos cosas uno el mercado peruano perdón la canasta típica que consumen los hogares peruanos es más informal que la colombiana una de las razones es porque hay una estadística tremenda y es que mientras el 84% de los hogares colombianos tienen una nevera en Perú solo lo tienen el 52.5% de los hogares la mitad de los hogares eso que implica que tengan que ir que tengan que ir más seguido a los mercados a abastecerse de comida y eso que implica pues un riesgo mayor de contagio entonces por un lado los hogares peruanos podrían tener mayor exposición al virus porque consumen tienen que ir más usualmente van más a las plazas de mercado ahora pero por otro lado Perú tiene algo muy bueno y es el mercado laboral es menos distorsionado que el mercado colombiano ¿cómo medimos distorsión? lo medimos de dos maneras uno tiene un salario mínimo muy parecido al salario mediano informal mientras que en Colombia el salario mínimo es casi 30% más alto que el salario mediano informal uno dos los impuestos de los que nos estaba de los que nos estaba hablando Julia en la presentación anterior son muchos más altos en Colombia los impuestos y aquí tenemos una tablita no se ve mucho pero los impuestos llegan a ser casi el 30% de los impuestos a la nómina que deben pagar las firmas para contratar formalmente son casi el 30% de lo que va en un salario mientras en Perú es el 17.5% entonces eso hace que el mercado peruano sea el mercado laboral peruano esté menos distorsionado y pueda reaccionar mejor a un tipo de crisis de esta pero tiene la otra parte mala y es que en su canasta de consumo consume más bienes informalmente y luego lo que queremos hacer es qué políticas públicas pueden servir en este entorno y nos enfocamos en dos en transferencias que pueden ser focalizadas informales y desempleados o transferencias a todo el mundo transferencias universales y dos vamos a evaluar el efecto de las cuarentenas de los confinamientos y vamos a mostrar que el efecto de una cuarentena general trae efectos muy similares a una cuarentena focalizada al sector informal pero la cuarentena sectorizada la cuarentena focalizada en el sector informal va a traer menos pérdidas económicas y va a aumentar la formalidad entonces una de las conclusiones va a ser preferimos cuarentenas que sean sectorizadas y no cuarentenas generales los resultados generales cuáles son entonces en este cuadro les muestro tanto Colombia como Perú la pila de abajo es como la calibración estándar la calibración principal y lo que predice el modelo es que va a haber una caída del consumo del 4% de 4.1 para Colombia de 4.6 para Perú el desempleo va a ser más alto para Colombia precisamente porque tiene ese mercado laboral más distorsionado la cantidad de muertos es similar pero el pico de caída de consumo pues es más alto para Perú y hacemos tres escenarios uno ¿qué pasa si tenemos precios rígidos? es decir ¿qué pasa si los mercados no permiten que sus precios ajusten demanda y oferta y que se ajusten a esta crisis? ¿qué es lo que uno ha observado? pues que las crisis lo que genera es una baja de precios una presión a la deflación se llama porque los precios tienden a bajar ¿por qué? porque hay menos demanda de los hogares y esa menor demanda de los hogares sucede por ese riesgo de contagio yo como sé que saliendo a la calle a comprar cosas me puedo contagiar más fácil entonces trato de quedarme más en la casa y esa caída de demanda de bienes y también de miedo a salir al mercado laboral es lo que genera esta caída grande si los precios son flexibles y se ajustan a la baja los precios bajan pues la caída del consumo y la caída del PIB es menor porque entonces el mercado se ajusta bajando sus precios la demanda no cae tanto entonces tener un mercado bien aceitado un mercado con precios más flexibles nos ayuda a una recuperación nos ayuda a una recuperación más rápida ese es un punto segundo punto la segunda fila lo que nos está mostrando qué pasaría si tuviéramos la misma probabilidad de infección en ambos sectores esto básicamente es lo que han hecho para Estados Unidos la caída sería la mitad ¿qué nos está diciendo esto? que considerar ese efecto diferencial del riesgo de contagio en el sector informal es lo que está generando caídas más altas en nuestras economías cuando nos comparamos con economías más desarrolladas sin un sector informal por ejemplo como la de Estados Unidos y con mercados bastante flexibles como la de Estados Unidos entonces el segundo punto es incorporar este riesgo de contagio nos está ayudando a entender más la situación de nuestros países en desarrollo eso es un mecanismo importante acá cuando miramos entonces los efectos de las transferencias ¿cuáles son los efectos de las transferencias? si a los hogares les estamos transfiriendo dinero ellos tienen menos necesidad de salir a ofrecer su trabajo de salir a trabajar entonces eso va a disminuir contagios se ve entonces lo que vamos a ver entonces es una disminución en el pico de infectados y menos muertos ahora esto depende de la cantidad de transferencias las transferencias aquí hay una línea roja y una azul que están superpuestas y por eso se ve como morada es que son las transferencias si damos las transferencias a todo el mundo o las transferencias focalizadas a informales y desempleados tiene el mismo efecto epidemiológico ahí no hay diferencias y la línea de más abajo que es una línea negra es que pasa si duplicamos las transferencias entonces entre más transferencias hayan menos contagios menos muertos van a haber porque la gente tiene que salir menos a trabajar pero además lo que nos dice esta gráfica es si focalizamos las transferencias tenemos el mismo efecto que si las hacemos universales entonces mejor ahorrémonos ese dinero y solo focalizamos las transferencias aquí les estaba mostrando qué pasa con el consumo agregado con el consumo formal y con el consumo informal entonces fíjense que las transferencias hacen que la caída en el PIB sea mucho más grande ¿por qué? porque la gente va a trabajar menos se va a producir menos en la economía pero lo bueno es que vamos a tener menos infectados y menos muertos ahora aquí si se nota en la segunda gráfica se nota el consumo formal que si le doy transferencias a todo el mundo al consumo formal entonces no sufre tanto el consumo formal aumenta al principio luego tiene esa caída pero siempre permanece más arriba de los otros entonces la única beneficio de dar transferencias universales es que la caída en consumo formal es menor pero nos va a salir mucho más nos va a salir mucho más costoso la reacción en términos de consumo informal es muy similar de nuevo si las transferencias son focalizadas universales y es mayor la caída con transferencias si duplicamos las transferencias lo mismo se puede ver en términos de empleo aquí me voy a concentrar en el desempleo el desempleo sube entonces Colombia tenía un desempleo del 9% si no hubiéramos dado transferencias el empleo en el pico llegaba al 25% con transferencias llegó al 28% que son todos muy parecidos a las cifras que hemos observado ¿qué pasa con las cuarentenas? fíjense que las cuarentenas entonces aquí tenemos dos escenarios una cuarentena más estricta y una menos estricta tienen también un efecto sobre el pico infectados y sobre la cantidad de muertos y lo que generan las cuarentenas son el beneficio de las cuarentenas es que reducen la actividad económica en las primeras semanas lo malo de las cuarentenas es que después de dos meses más o menos después de dos o tres meses la reacción la actividad económica con una cuarentena es similar a la actividad económica si no hubiera habido cuarentena es decir las cuarentenas son útiles al principio pero después de unos meses dejan de ser útiles porque si no las hacemos igual los hogares hubieran reaccionado también restringiendo su actividad económica entonces las cuarentenas sí son útiles al principio pero si son muy prolongadas no son tan útiles y sí puede y sí puede hacer daño en otras dimensiones como la dimensión de las libertades una cuarentena generalizada además tiene un problema y es que hace caer el consumo formal que es el que tiene menos riesgo mientras que si lográramos focalizar la cuarentena resulta que hacemos una sustitución por el bien formal y a costa del bien informal entonces no sufriría tanto el sector formal y la caída sería menor para terminar entonces esta tabla nos resume los resultados de los experimentos de política que son básicamente los que les conté y las conclusiones que tenemos son cuatro uno la informalidad es importantísima para entender la evolución y las consecuencias de la pandemia en países en desarrollo como los nuestros dos las transferencias efectivamente suavizan la pandemia a costa de tener una recesión un poco más prolongada pero podemos hacerlas focalizadas para disminuir ese costo tres tener mercados menos rígidos nos ayuda a tener una recuperación más rápida y cuarto aunque los aunque los los confinamientos son útiles al principio no son tan útiles si son prolongados y es mejor hacerlos focalizados con esto termino muchísimas gracias Andrés una pregunta que está recurrente es este teóricamente cuál sería el efecto de la vacuna y cuál sería y el tiempo cómo cómo verías la diferenciación en tiempos y cuál sería la mejor estrategia para incluir para este proceso de vacunación muy buena pregunta lo que nos permitiría la vacuna es no tener que disminuir ese riesgo de contagio entonces cuando vamos alcanzando esa inmunidad de rebaño el riesgo de contagio comienza a ser menor y la gente va a tener menos miedo de salir a la calle a hacer su actividad económica entonces sin duda alguna la vacuna nos va a ayudar a recuperarnos mucho más rápido porque vamos a tener ese menor riesgo de contagio ese digamos sería el punto más importante y la idea de un confinamiento digamos un confinamiento inicial es disminuir esa actividad económica mientras preparábamos el sistema de salud no queríamos que se ocuparan todos los hospitales pero y la idea también era darle tiempo a que llegara la vacuna pero un confinamiento entonces lo que va a permitir la vacuna es que tengamos que usar menos esa herramienta del confinamiento que le hace tanto daño de Colombia excelente pues muchísimas gracias Andrés súper interesante los invitamos a revisar el documento en el sitio web del banco les avisaremos cuando esté disponible pasamos ahora a la siguiente presentación a cargo de Carlos Urrutia Carlos es profesor en el en el centro de investigación económica del Instituto Tecnológico Autónomo de México se especializa en macroeconomía y economía internacional formó parte del departamento de economía de la Universidad Carlos III de Madrid tiene un doctorado en economía por la Universidad de Minnesota y estudió la licenciatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú nos presentará el documento Informal Labor Markets in Times of Pandemic Evidence from Latin America and Policy Options Adelante Carlos Muchas gracias Oliver por la presentación voy a compartirles mi presentación Gracias nuevamente a los organizadores por invitarnos a esta sesión y tener la oportunidad de presentar los resultados de este proyecto de investigación conjunto con Gustavo Leiva del Banco de México Los disclaimers habituales aplican que esta es nuestra opinión completamente personal Aquí hacemos en este proyecto de investigación hacemos básicamente dos cosas una es mirar a los datos empezamos mirando los datos para México donde podemos hacer un poquito más de profundización en algunos aspectos y tenemos también datos para América Latina sobre la evolución para cinco países de América Latina sobre la evolución de los mercados laborales durante la pandemia Este trabajo creo que complementa bastante bien lo que se presentó en la primera de las presentaciones y el trabajo en general del BID a través del observatorio de mercados laborales en la pandemia Lo que quiero mostrarles aquí para empezar es algo relacionado con México y es esta nuevamente este cambio que ha habido en términos de cuál ha sido el efecto de la pandemia sobre los mercados laborales en relación a otras recesiones Vamos a tomar como punto de partida o como punto de comparación la recesión del 2008-2009 la crisis financiera global como un ejemplo generalizable a otras recesiones en el pasado en México y lo que tenemos aquí las barras rojas que pueden ver ustedes aquí son este perdón déjenme cambiar aquí estas barras rojas representan la caída del empleo en este caso durante la recesión del 2008-2009 y eso lo comparamos con lo que ocurrió en el año 2020 con la pandemia y lo que podemos ver es que en primer lugar la magnitud de estos choques es bastante distinta la caída en el empleo que observamos en el 2008-2009 es mucho menor a la que hemos observado el 2020 y esta caída en el empleo está ligada como un espejo al aumento en la tasa de inactividad en términos del desempleo no vemos un mayor movimiento una mayor diferencia entre esta crisis y las crisis anteriores pero en términos de la participación del mercado laboral si observamos un aumento muchísimo mayor en la tasa de inactividad en relación nuevamente al episodio pasado del 2008-2009 y la otra gran diferencia que ya se ha recalcado y que vamos a volver a recalcar es la diferencia del comportamiento de la tasa de informalidad la tasa de informalidad solía actuar de manera contracíclica en previas recesiones en sentido que aumentaba en episodios de recesión y eso no mostraba necesariamente como a veces indicado una reasignación de trabajadores formales al sector informal de hecho si seguimos viendo las barras rojas tanto el empleo formal como el informal caían durante la recesión pero el empleo informal caía bastante menos y en ese sentido actuaba como un amortiguador de la crisis sobre el de la crisis sobre el empleo sin embargo esto no ha ocurrido en esta recesión producto de la pandemia lo que tenemos es una caída en la tasa de informalidad producto de una masiva caída del empleo informal que supera en varios órdenes magnitud la caída del empleo formal lo que también podemos ver en la última barra que tenemos aquí es el tercer trimestre del 2020 y ahí podemos observar una recuperación un rebote de la tasa de informalidad que también está asociada a cosas que se han mencionado en las dos presentaciones anteriores una cosa que hacemos es mirar a los flujos brutos a las transiciones ocupacionales aprovechando la estructura de panel de los datos de los microdatos de México y lo que observamos es que en antiguas en las recesiones del pasado el resultado sobre el empleo ha agregado una combinación de falta de creación de empleo con destrucción de empleo en esta recesión nuevamente veamos la barra amarilla lo que tenemos es sobre todo una masiva destrucción de empleo al inicio esto cae bastante en el tercer trimestre del 2020 mientras que la falta de creación de empleo se mantiene y un último margen que quiero mostrarles para México que eso sí creo que no se ha explotado bastante en la literatura es por lo menos para países latinoamericanos si se ha hecho para Estados Unidos son estos márgenes no convencionales en términos del movimiento del empleo en particular me refiero a dos márgenes que son desempleados temporales y empleados ausentes desempleados temporales son aquellas personas que figuran ya sea en el desempleo o en la nitividad y que sin embargo que tienen una fecha de regreso una fecha de retorno esperada relativamente pronta es decir son desempleos están fuera del empleo sin embargo esperan retornar al mismo relativamente pronto por el contrario los empleados ausentes son contabilizados como empleados y sin embargo reportan que no están realizando ningún tipo de trabajo en la semana de referencia de la encuesta y lo que podemos ver es que ambos márgenes han aumentado de manera significativa durante la pandemia nuevamente la recesión del 2008 2009 que es la primera línea de esta tabla se toma como referencia y lo que hacemos la columna 2 es siempre la caída observada del empleo la columna 3 es un contrafáctico que nos diría cómo sería esa caída si es que sumamos estos desempleados temporales como para estos despidos temporales como parte del empleo la caída sería mucho menor y esta diferencia es mucho más grande que lo que ocurría en el pasado si por el contrario sumamos o mejor dicho restamos del empleo aquellos empleados ausentes que no están trabajando la caída del empleo hubiera sido muchísimo mayor dense cuenta que estos márgenes sin embargo están cayendo y ya para el tercer trimestre del 2020 se aprecia que se están cerrando bastante lo cual quiere decir que esta holgura que había en términos de estos trabajadores fuera del empleo pero que esperaban regresar rápidamente en buena parte en un trimestre ya ha sido cubierta ya ha sido cerrada otra cosa importante que observamos es que en términos de la división entre formal e informal también hay una diferencia importante en esas dos categorías esta categoría de despidos temporales parece haber afectado en su mayoría el empleo informal mientras que esta categoría de empleados ausentes parece haber afectado en su mayoría el empleo formal esto es para que tengamos un poco de cuidado cuando vemos los datos agregados en sentido de que estos stocks de empleo que estamos reportando pueden estar ocultando estos márgenes ocultos y la caída en la informalidad podría no ser tan alta si es que damos cuenta de estos márgenes no convencionales luego lo que hacemos es generalizar algunas de estas observaciones para cinco países de América Latina que incluyen México Brasil Chile Perú y Colombia y básicamente confirmamos las observaciones que les mencioné para México una caída brutal del empleo en el impacto de la crisis y una recuperación parcial en el tercer trimestre del 2020 esa caída del empleo está asociada a una caída en las tasas de participación y en parte pero con un rol bastante menor se refleja en un aumento en el desempleo y lo otro que observamos es una destrucción masiva de empleo informal y es por eso que la tasa de informalidad disminuye con una excepción que encontramos que es el caso de Perú en donde observamos por el contrario un pequeño aumento en la tasa de informalidad y otra cosa que hacemos en esta parte en la cual miramos los datos de América Latina en general es descomponer estos resultados por grupo de trabajadores ya sea por género por edad o por sector de actividad y una cosa que observamos que también es consistente con la primera presentación es que la pandemia ha tenido un impacto mayor sobre las mujeres sobre los trabajadores más jóvenes y en aquellos sectores de actividad que podríamos llamar más intensivos en contactos asociados con servicios sin embargo y eso es algo que quisiera recalcar que es algo que enfatizamos mucho en nuestro proyecto es que los resultados agregados que observamos no son solamente un efecto composición también tenemos una caída en el empleo de hombres de trabajadores mayores y en todos los sectores incluyendo manufactura incluyendo agricultura con ciertas diferencias por supuesto por país e incluso en términos de la tasa de informalidad podríamos decir que los grupos de trabajadores que se ven más afectados son aquellos en los que la informalidad es más prevalente y eso es cierto pero eso no quiere decir que la caída en la informalidad es simplemente un efecto de composición también observamos que dentro de los hombres dentro de los trabajadores mayores y en otros sectores nuevamente recalgo agriculturas manufactura también observamos una caída en la informalidad dentro de esos sectores creo que voy a saltarme estos gráficos por motivos de tiempo pero básicamente documentan lo que acabo de decir para estos cinco países de América Latina que estamos analizando ahora voy a pasar a la segunda parte de la presentación en la cual vamos a hablar acerca de un modelo de mercados de trabajo informales este modelo está basado en un trabajo mío previo con Gustavo y es un modelo dinámico de equilibrio general que tiene algunos de los márgenes de los cuales se ha hablado en la parte empírica en particular endogeniza el margen de participación laboral tiene por supuesto un sector formal y un sector informal que es modelado como un sector de autoempleo y tiene todo este aparato para los que están familiarizados con los modelos de Mortensen Pizarides todo este aparataje de fricciones de búsqueda en el mercado laboral formal que es donde estamos imponiendo esto los trabajadores pueden estar desempleados y en ese caso buscan por trabajos formales las empresas ponen vacantes y luego hay un emparejamiento entre trabajadores y vacantes que da lugar a la creación de un empleo formal esta estructura laboral está incluida dentro de un modelo de una economía pequeña y abierta que está sujeta a los choques habituales tecnológicos y la tasa de interés mundial y el modelo implica una familia representativa lo cual implica que hay un aseguramiento perfecto entre los miembros del hogar este modelo lo calibramos con datos para México no voy a presentar ninguno de las ecuaciones del modelo por el tiempo cualquiera que si están interesados pueden ver ya sea nuestro paper original o el documento de este proyecto específico al COVID nosotros calibramos este modelo utilizando datos de México antes de la pandemia muy brevemente solamente para mostrarles que el modelo por construcción dada la calibración es capaz de reproducir una serie de hechos estilizados para el ciclo económico de México algunos de ellos son objetivos de calibración otros no y por ejemplo una cosa que el modelo permite replicar de manera endógena es la contraciclicidad de la tasa de informalidad esta es la tasa de informalidad en el modelo que observamos en los datos y que no es un objetivo explícito de calibración pero nuevamente todo esto refiere al periodo previo a la pandemia en la cual la tasa de informalidad solía servir de amortiguador a las crisis para poder entender entonces este episodio tenemos que añadir otros choques y vamos a añadir dos nuevos choques uno a la un choque de oferta de trabajo que en el contexto del modelo se aplica a la desutilidad del trabajo al parámetro de la desutilidad del trabajo en la función de utilidad y un choque tecnológico pero que es específico al sector informal con esos dos choques más los otros que tenemos podemos tratar de reproducir lo que sucedió en los dos primeros trimestres de la pandemia que es lo que hacemos en el ejercicio de contabilidad vale aclarar que estos dos choques no los tomamos en serio como que son choques literalmente a la desutilidad del trabajo ni a la productividad de los trabajadores informales sino que son una forma reducida de capturar todos los efectos que ha tenido la pandemia y las políticas de confinamiento sobre el comportamiento tanto de los hogares como del sector informal esto puede recoger por ejemplo cosas como las que mencionó Andrés en la presentación anterior el hecho de que el sector informal es más intensivo en contactos el hecho que los bienes producidos por el sector informal pueden ser menos demandados todo eso está capturado por estos parámetros y el ejercicio que realizamos con el modelo es recuperar los choques que racionalizan que nos permiten exactamente reproducir el comportamiento de estas cuatro variables el PIB la tasa de interés mundial la tasa de empleo la tasa de interés internacional me refiero que enfrenta México los mercados mundiales la tasa de empleo y la tasa de informalidad y lo que podemos observar es que para poder reproducir estos datos en particular esta caída brutal en la tasa de empleo y la tasa de informalidad necesitamos aparte de los choques habituales choques bastante fuertes a la desutilidad del trabajo que reduce la oferta laboral y choques específicos a la productividad del sector informal que hacen que el sector informal sea más productivo en relación al sector formal luego lo que hacemos es utilizar un modelo ya tenemos un modelo estructural podemos utilizarlo para para generar predicciones acerca de la recuperación y luego también para ensayarlo como laboratorios de política las predicciones con respecto a la recuperación indican una recuperación relativamente lenta del empleo y del producto y también indican un rebote de la tasa de informalidad que es lo que lastra en cierto sentido la productividad durante la recuperación y por lo tanto la velocidad de la recuperación del PIB y ensayamos cuatro políticas voy a terminar simplemente señalando cuáles son los resultados de estas políticas una es reducir los impuestos a la nómina incluyendo las contribuciones de la seguridad social otra es un subsidio directo a la contratación de trabajadores en el sector formal el otro es beneficios a los un subsidio al desempleo o un subsidio al ingreso de los trabajadores informales todas esas políticas contribuyen a reducir la brecha esto se refiere a la velocidad de la recuperación y básicamente están escaladas de manera tal de que cierran la brecha en el empleo al final de los dos años en relación al periodo previo a la pandemia salvo en el caso de los beneficios de desempleo y las dos primeras políticas tanto el corte de los impuestos a la nómina como los subsidios a la contratación consiguen incentivar la creación de empleo reduciendo la tasa de informalidad y por lo tanto teniendo un impacto importante sobre la productividad y sobre el PIB la diferencia principal entre ambas es su costo fiscal subsidiar directamente la contratación de trabajadores formales es una política bastante más efectiva bastante mejor focalizada en términos de por supuesto del modelo que una reducción generalizada de impuestos a la nómina en la cual estás beneficiando también empleos ya existentes que no iban a ser destruidos el subsidio a desempleo tiene un efecto muy pequeño sobre el empleo es cierto que incentiva a los agentes a buscar un trabajo pero si la demanda de trabajo sigue siendo débil eso no va a tener un impacto sobre la tasa de empleo y por último el subsidio al empleo informal también genera una recuperación mayor del empleo pero a costa de un aumento en la tasa de informalidad y por lo tanto un menor efecto sobre la productividad también es una política relativamente costosa dado el tamaño al sector informal que habría que subsidiar con esta política hay una serie de caveats una serie de consideraciones a tomar en cuenta en términos del ejercicio el ejercicio por supuesto depende crucialmente de los supuestos del modelo no tenemos ningún tipo de modelo epidemiológico detrás como el que presentó Andrés se iba a presentar Andy después por lo tanto no tenemos ninguna respuesta de las ningún efecto de las políticas sobre la propia evolución de la pandemia tampoco tenemos efectos distribucionales dado el carácter agregado de nuestro modelo macroeconómico y este para terminar lo último que quiero decir es que tampoco hablamos acerca de implementación de estas políticas es decir en el contexto del modelo lo más eficiente es directamente subsidiar el margen de creación de empleo formal pero no necesariamente eso en la práctica es tan fácil de poder focalizar de esa manera puede haber una serie de razones por las cuales impuestos más generales son más fáciles de implementar y administrar en una economía emergente bueno voy a terminar aquí y dejar un par de minutos por si hay alguna pregunta muchísimas gracias carlos una de las preguntas es exactamente cómo se puede materializar estos subsidios que estás mencionando perdón nuestra nuestra lo que nosotros pensamos es lo siguiente el problema de hacer subsidios generalizados al sector formal es que buena parte del sector formal no los necesita y en ese sentido es una es un es un es un desperdicio de recursos fiscales que son tan escasos en estos momentos en general lo que quisiéramos es poder nosotros focalizar únicamente en la creación de empleo formal y por lo tanto este tratar de reducir de alguna manera los costos de contratación para nuevos trabajadores en vez de simplemente reducir la carga tributaria del empleo formal ahora no hemos tampoco profundizado mucho acerca de qué instrumentos específicamente podrían utilizarse pero digamos lo que el modelo indica o lo que el modelo informa para esa discusión que es más amplia es que tratar de focalizar ese margen tiene un impacto bastante grande sobre el empleo y a un costo que puede ser potencialmente más bajo excelente la última pregunta es en términos de comercio internacional cuál sería el efecto que tendría una mayor apertura cuál sería el principal mensaje en términos de comercio internacional de tu modelo nuestro modelo es un modelo de economía abierta detrás de esta cuenta corriente por supuesto que hay flujos de comercio detrás pero no hemos analizado nuevamente estos choques que nosotros recuperamos a través de este ejercicio son formas reducidas de todos los impactos de la pandemia que parte de los choques que están afectando la economía tienen que ver con el comercio internacional tienen que ver con el cierre de la demanda de los mercados que enfrentan las economías latinoamericanas en el exterior eso es efectivamente posible y creo que parte del reto es tratar de poner un contenido un poco más económico en términos de estos choques que nosotros simplemente identificamos en los datos pero no hemos hecho tampoco un mayor efecto no quisiera tampoco hablar de cosas que realmente no hemos estudiado en este trabajo como es el comercio internacional Muchísimas gracias Carlos entonces pasamos a nuestro siguiente documento está a cargo del profesor Andrés Neumayer el cual se titula The COVID-19 Business Cycle in Emerging Economies Andrés Neumayer es profesor plenario y exdirector de la universidad Torcuato y Tela ex subgerente general de investigaciones económicas del Banco Central de la República Argentina y es investigador del CONICET y fue profesor en la Universidad del Sur de California y fue profesor visitante de NYU la Universidad de Chicago y Stanford su investigación incluye la macroeconomía el desarrollo económico y las finanzas internacionales ha publicado en distintos en distintas revistas reconocidas fue distinguido por la Guggenheim Fellowship con el premio Conex Platino 2016 en teoría económica y como fellow de la Econometric Society fue miembro del consejo de dirección de la Global Development Network y ha sido presidente del capítulo latinoamericano de la Econometric Society actualmente es director de la red de finanzas internacionales de la CEA adelante Andy Hola buenos días a todos muchísimas gracias por la oportunidad de compartir nuestro trabajo este es un esfuerzo conjunto con Martín González Rosada Constantino Evia y Manuel Macera de la Universidad de Itela la motivación para hacer este trabajo es un poco obvia y es tratar de vincular la dinámica macroeconómica y la dinámica epidemiológica y usar un modelo para evaluar contrafácticos de qué hubiese pasado si las restricciones a la actividad económica hubiesen sido distintas y las políticas de transferencia de agentes formales e informales fuesen distintas y experimentos similares está en esta tradición de como en economía es muy difícil ver lo que no pasó entonces tratamos de modelar una economía que captura la lo que nos parece importante de la realidad para tratar de pensar en qué podría haber pasado si hacemos las cosas distintas con un poquito más de rigor que charlar y poniendo como muy explícitamente los supuestos que hacemos lo que voy a presentar va a ser como una interpretación de muchas de las regularidades empíricas de la pandemia que vimos especialmente en la presentación de Julia y en la de Carlos entonces una de las cosas que vamos a hacer acá es extender la literatura que modela modelos macroepidemiológicos al caso de una pequeña economía abierta y vamos a tratar la informalidad distinguiendo entre dos tipos de agentes unos que vamos a llamar formales y otros que vamos a llamar informales y la clave acá es que estos distintos tipos de agentes tienen distintos tipos de inclusión social los formales pueden operar en los mercados financieros y tomar decisiones de cartera los informales les cuesta abrir una cuenta bancaria y tener acceso a buenos instrumentos para ahorrar los informales los formales pagan impuestos y los formales tienen más posibilidades de comprar y trabajar desde la casa y eso los hace que estén menos expuestos a infecciones otra diferencia es que los informales tienen menor capital humano y eso los hace más pobres y el hecho de que no tengan acceso a los mercados financieros hace que los agentes informales tengan que comer lo que cazan no lo pueden ahorrar y esto lo pusimos acá porque está todo este debate de si las restricciones a la actividad laboral salvan vidas o hacen muy difícil para que la gente que pierde el empleo y que no tiene un colchón financiero pueda comer ok una contribución también a la literatura de este trabajo es que como vamos a tener capital y decisiones de cartera y acceso a mercados financieros globales podemos hablar de la dinámica de la cuenta corriente que es algo que no está en la literatura las políticas que vamos a considerar para ser contrafáctico hoy van a ser nada más que dos va a ser una restricción a la actividad económica que por 40 semanas cierra algunas actividades como ir a la cancha de fútbol a graboca ir a trabajar en la universidad e interactuar con los alumnos ir a un restaurante y comer adentro etcétera y vamos a considerar una política transferencia que le reemplaza a los trabajadores informales que perdieron el empleo el 30% de su ingreso laboral esta es una transferencia muy fuerte bastante más grande de las que vimos en América Latina pero está como a modo de ejemplo para entender lo que pasa no porque querramos aplicarlo a un país en particular y vamos a suponer que estas transferencias mientras están las restricciones a la actividad económica se financia con deuda y una vez que resumimos la vida más normal la deuda esta va a quedar ahí en la economía y los agentes formales van a pagar el interés sobre esa deuda entonces les resumo algunas cosas que van a venir que encontramos una es que la epidemia va a ser un shock a la distribución de bienestar porque estos agentes informales que no pueden defenderse tanto de la pandemia porque no pueden trabajar o consumir desde la casa y que encima no tienen el margen de transferir ingreso a través del tiempo pidiendo prestado o consumiendo ahorros esa gente va a sufrir mucho más de la pandemia que los formales también vamos a ver que los cierres a la actividad económica las restricciones a la actividad económica que vimos en muchos países de América Latina muy fuertes al principio de la pandemia son ineficientes desde el punto de vista epidemiológico bajo el supuesto que nosotros creemos que es muy razonable para muchos países de América Latina por ahí con la excepción de Uruguay que no hay políticas activas y efectivas de testeo y aislamiento y una de las cosas que vamos a ver es que estas políticas de transferencias estos subsidios a los trabajadores informales reducen el empleo y el producto lo cual quiere decir que no hay que llamarlos una política de estímulo porque no estimulan la actividad económica aumentan el consumo aumentan el déficit de cuenta corriente y redistribuyen bienestar de los formales a los informales entonces eso nos hace pensar que estas políticas más que políticas de estímulo son políticas de seguro social en las cuales a través del voto los formales son solidarios con los informales ok ahora voy a ir un poquito más rápido acá yo voy a presentar un modelo macroeconómico y epidemiológico donde hay una interacción bidireccional entre la epidemiología y la economía el modelo epidemiológico es el modelo tradicional de epidemiología que se llama SIR que les presentó Andrés recién sin estas ecuaciones feas que yo les voy a mostrar pero bueno yo soy así lo importante acá es que este parámetro de aquí en los modelos epidemiológicos son las tasas de infección es representan cuando una persona que es infecciosa se junta con una persona tiene un contacto con una persona que es susceptible cuál es la probabilidad de que la persona susceptible se contagie y si se contagia el número de susceptibles cae y esta gente se hace infectada lo que tiene nuestro modelo de acá es que estas tasas de infección cuando hay un contacto entre un susceptible y un infectado van a depender de cuánta actividad hay en el consumo cuánta interacción hay en los lugares de trabajo y cuánta interacción social hay entre los agentes que es lo que tenemos acá esto último esta interacción social es no ir no juntarse con amigos si nos juntamos con amigos lo hacemos al aire libre con una máscara etcétera y son restricciones a la actividad social que son costosas desde el punto de vista de bienestar pero no económico lo que hace esto es hacer que estas tasas de contagio sean endógenas y que la gente ajustando el consumo el ir a los lugares de trabajo y cómo se relaciona con los demás pueda bajar cómo se propaga la epidemia una cosa que es importante en nuestro trabajo es que para los agentes hand to mouth esa es la H que son los informales las tasas de contacto son las tasas de contagio son mucho más altas que para los formales y esto es porque no pueden comprar desde casa porque no pueden trabajar desde casa porque viven en hogares donde la densidad de habitantes por metro cuadrado es más alta y otras cosas que están extensamente documentadas voy a ir un poquito rápido porque me quedan tres minutos ok ¿qué es lo que hace una las restricciones al cierre de la actividad económica? lo que van a hacer es que le van a poner una cota superior a la producción posible porque cerramos algunos sectores si cerramos el turismo restaurantes eventos deportivos etcétera vamos a hacer que el output tenga un tope ok y esto dado que tenemos todos estos márgenes endógenos de cómo la gente no quiere ir a trabajar o a consumir etcétera va a ser equivalente a un impuesto a las ventas que varían el tiempo y que es igual al multiplicador de la grange de esta restricción después hay hogares que maximizan su bienestar eligiendo el consumo el ocio y cómo interactúan socialmente y cómo corren el riesgo de enfermarse y morirse tienen que tomar decisiones bajo incertidumbre una parte importante de la especificación de las preferencias es que hay un flujo de utilidad que la gente tiene por estar viva y cuando uno corre el riesgo de morirse el placer de vivir desaparece y esa es la razón principal por la cual la gente no se quiere contagiar porque es costoso morirse y cómo uno valora esto va a terminar es obviamente una cosa muy importante en cuánto valoro la vida va a ser importante en qué medidas tomo para protegerla ok entonces esto es una cuestión horrible pero lo único que les quiero mostrar aquí es que nuestros agentes susceptibles por ejemplo acá está el caso de los formales van a elegir cuánto consumir cuánto trabajar cómo interactuar socialmente cuánto invertir cuánto ahorrar o desahorrar para maximizar su bienestar y lo importante acá esta es la probabilidad de infectarse del susceptible entonces fíjense que cuando esta gente decide cuánto consume trabaja o cómo interactúa socialmente está cambiando la probabilidad de infectarse y que eso si esto aumenta la probabilidad de infectarse esto va a ser la función de valor si está infectado esta es la función de valor si está sano y cómo estar infectado es peor que estar sano ahí es donde la gente trata de afectar la probabilidad de infectarse cuidándose esto es la indicación de que me consumí el tiempo entonces ahora les voy a mostrar los resultados ok algunas cosas importantes de la calibración una es que estamos suponiendo que y esto es nada más que un modo de ejemplo no está basado en un estudio cuidadoso de los datos que los informales tienen el doble de tasa de contagio que los formales la otra otro supuesto importante es que el valor de la vida está calibrado al valor estadístico de la vida que suponemos que es seis veces el consumo semanal hay algunas encuestas que hicieron que se hicieron en México que da un valor de la vida un poquitito más bajo otra cosa importante es que los informales son 66% de los hogares entonces lo que voy a hacer hoy va a ser comparar el SFER con cerrar el 7.5% de la actividad económica y con mitigar eso con un 30% de subsidio a los informales hay un montón de otros experimentos que hicimos pero que no o que todavía podemos hacer que no les voy a reportar hoy entonces aquí estos son los los resultados macroeconómicos la línea llena es el SFER entonces fíjense que sin ninguna intervención estatal la actividad económica va a caer en el pico de la pandemia que es a las 16 semanas más de un 20% casi un 25% ok el empleo cae más de un 30% el consumo cae un 20% y la interacción social cae un 25% respecto a lo normal fíjense aquí que la línea punteada que es esto 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 incluye las restricciones a la actividad económica fíjense que en el pico de la pandemia esa restricción no es activa entonces lo que hace las restricciones es mata la actividad económica al principio más de lo que haría el SFER después no hace nada cuando la pandemia está en el pico porque la gente tiene tanto miedo que ajusta más de lo que restringe el gobierno acá y después en el periodo de recuperación esto vuelve a estar activo y fíjense que cuando yo pongo le agrego la política de transferencia para ayudar a los informales dándoles un subsidio para que puedan comer cuando cae el empleo los informales van a trabajar menos entonces eso hace que caiga más todavía el producto entonces esa política de endeudar al estado para darle recursos a los informales reduce el empleo y reduce la actividad económica pero sube el consumo porque les da más recursos a los informales en términos si podemos ir concluyendo por favor si les voy a mostrar dos cositas en términos epidemiológicos básicamente estas políticas sin testeo y aislamiento sin testear seguir y aislar como Argentina Colombia Perú otros países no hacen nada y voy a terminar mostrando el efecto distribucional esto muestra esta tabla muestra cuál es el impacto de la pandemia relativo a una situación de no hay pandemia en términos de el bienestar de los dos tipos de agentes y lo estamos midiendo con un aumento del consumo permanente que compensaría a la gente por la pierda de bienestar entonces fíjense que la pierda de bienestar sin intervención pública es de 1.3% del consumo del estado estacionario sin epidemia para los informales y de punto 9% para los formales el cierre de actividad económica empeora a todos y esto incluye el valor de la vida pero claro es muy ineficiente epidemiológicamente este cierre y las transferencias son un seguro social y básicamente hacen que la pérdida para los informales sea mucho menor que acá y los informales y los formales estén peor después les voy a mostrar una cosa más nada más y es que acá están datos que ustedes probablemente vieron de movilidad de google en lugares de consumo y de trabajo esto es lugares de consumo esto es lugares de trabajo esto es quedarse en casa entonces acá se ve que hay restricciones muy fuertes al principio tanto esto es para Colombia y para Argentina acá no dice acá para Colombia y para Argentina y lo que nosotros hicimos fue correr un panel para ver si estas restricciones endógenas que nosotros hicimos en América Latina se dan y lo que vemos es que la movilidad reacciona como predice el modelo a variables epidemiológicas como las muertes por millón que el porcentaje de informales tiene el efecto esperado en la movilidad y nada más que esto es preliminar porque en esta regresión de panel pusimos acá un efecto temporal para capturar estas caídas pero no estamos capturando las diferencias en la restricción de la actividad económica y las transferencias entre países con lo cual tenemos un sesgo de variables omitidas entonces hay que tomarlo con pinzas entonces acá termino nada más que mostrando que la epidemia es un shock a la distribución del bienestar que los cierres a la actividad económica sin testeo seguimiento y aislamiento son muy ineficientes para contener la epidemia que estas restricciones no son activas cuando la gente se quiere cuidar sola y que las transferencias a los informales financiadas con deuda reducen la actividad económica pero y aumentan el consumo y el déficit de cuenta corriente y funcionen como un seguro social buenísimo muchísimas gracias Andy yo creo que hay un par de preguntas que probablemente las dejamos para el panel justo para comentar los documentos tenemos un panel de lujo nos acompañan Susana Duría y Laura Ripani así mismo pues vamos a tratar de dar respuesta a varias de sus preguntas Laura es especialista principal del banco en donde ha coordinado la agenda del futuro del trabajo y la agenda para la recuperación del empleo luego de COVID se especializa en el área de los mercados laborales con especial interés en mejorar las oportunidades del mercado laboral para los jóvenes tiene una maestría y un doctorado en economía por la universidad de Illinois Urbana Champaign y una licenciatura y maestría en economía por la universidad nacional de La Plata en Argentina asimismo Susana pues es una economista investigadora principal del BID donde su trabajo se centra en el desarrollo de la juventud y la evaluación de programas sociales en América Latina y el Caribe es investigadora afiliada al centro de estudios de población de la universidad de Michigan y es miembro de los expertos técnicos de la iniciativa en evaluación de impacto su trabajo reciente se enfoca en evaluaciones de impacto en programas juveniles en Brasil y Venezuela tiene un doctorado en economía por la universidad de Michigan y una licenciatura en economía y políticas públicas por la universidad de Illinois adelante si quieren comenzamos Laura y Susana con sus comentarios y finalmente tendremos el panel para comentar los demás papers gracias Oliver bueno muy buenos días a todos un gusto estar con todos ustedes aquí hoy voy a empezar dando unos 5 minutitos de comentarios acerca de de este conjunto de papers que es tan interesante que fueron presentados hoy y entonces quería empezar por felicitar a los 4 conjuntos de coautores que presentaron hoy trabajo súper interesante sobre temas de informalidad en tiempos de COVID-19 y también felicitar a Oliver y a todo el equipo del banco que han pensado en comisionar estos papers ya que necesitamos más información sobre este tema y ahora como voy a decir en unos minutitos también se necesita más investigación sobre este tema futuro los 4 papers en general nos ayudan a entender desde diferentes ángulos cómo es que COVID-19 está impactando los mercados laborales de la región haciendo énfasis en el tema de la informalidad en el caso del trabajo por ejemplo de Julia y sus coautores así como el de Carlos Urrutia y su coautor nos ofrecen además la posibilidad de evaluar el efecto que tendrían ciertas políticas en reducir los impactos que la pandemia tendrá en el mercado laboral especialmente en el mercado laboral informal así como el costo que tendría ir por una u otra de las opciones entonces quisiera hacer tres reflexiones acerca de los papers y de este tema en general uno es el tema de los diagnósticos y las predicciones en términos de informalidad el segundo es hablar un poco de las herramientas propuestas para amortiguar estos impactos negativos de la pandemia y el tercer punto se acerca de un tema más que nada de inclusión cuán valiosas son estas políticas para poder atender los problemas que enfrentan colectivos particulares como son por ejemplo las mujeres y los jóvenes entonces voy a ir primero con el primero de los puntos que es acerca del diagnóstico y las predicciones como dijo Mariano al comienzo de nuestras conversaciones la región antes de COVID-19 tenía altos niveles de informalidad que en promedio un 58% de los trabajadores de la región se encontraban dentro de un trabajo informal esto suma más de 130 millones de trabajadores que tienen trabajan o trabajaban antes de la pandemia sin protección contra los riesgos y el amparo que brinda la legislación laboral pero esto escondía también grandes heterogeneidades esto es un promedio regional que tiene países como Brasil Chile y Uruguay con tasas de informal relativamente bajas de un 30% aproximadamente mientras que países como Bolivia Perú o Nicaragua tenían altas tasas de informalidad de un 80% entonces ¿qué es lo que nos dicen algunos de los papers presentados hoy? hoy nos contaron los coautores de los papers que si no hacemos nada al respecto si no introducimos ningún tipo de políticas para amortiguar los efectos de la crisis se prevé que la informalidad en la región va a aumentar primero entonces mencionar que quizás el nivel promedio de aumento que igual los autores después desagregan por país pero es importante remarcar que no es lo mismo el aumento de la informalidad producto de la pandemia en países altamente informales versus países que tienen bajos niveles de informalidad y es interesante después ver qué herramientas se aplican en cada caso en contextos altamente informales versus contextos menos informales otro tema que es sumamente interesante es que el paper presentado por Julie al comienzo del seminario habla de algo que le debemos prestar atención y es que no solamente hablamos de la conformación del mercado laboral entre formal e informal sino tenemos que prestar mucha atención al tema de la inactividad no solamente la pandemia ha afectado esta conformación del mercado de trabajo de acuerdo a tipos de trabajo sino que también ha impactado fuertemente los niveles de inactividad y en general esto ha sido mucho más prevalente en el tema de las mujeres y el mercado laboral y esto nos lleva a un punto que es sumamente importante quiénes han sufrido más el impacto de la pandemia para el porcentaje de población empleada en el sector informal se observa que en general en todos los países el grupo que registra la mayor reducción en el empleo informal producto de la pandemia son las mujeres las personas con menores niveles de educación y los jóvenes y en términos de inactividad los datos desagregados por sexo según uno de los papers en Colombia Paraguay y Perú el porcentaje de mujeres de la población económicamente activa en condición de inactividad se incrementó en mayor proporción que la de los hombres como mencionaba anteriormente es importante ver tanto los efectos en el mercado laboral como en salir del mercado laboral y pasar la inactividad esto lleva entonces al segundo punto que queríamos hablar que era el tema de los instrumentos las herramientas de política disponibles para poder atacar este problema entonces los papers que se mencionó algunos de los papers que hablaron hoy hablan de las herramientas propuestas para amortiguar los impactos negativos de la pandemia en la informalidad y algunas de las planteadas en estos análisis que escuchamos pasan mucho por no trabajar con el mercado informal sino trabajar justamente con el mercado formal para que siga actuando como decía Julia y sus coautores como una red de protección social entonces si pasamos a hablar de algunas de las propuestas de política una es reducir posponer o exceptuar del pago de impuestos sobre la nómina de empresas formales sujeto a la creación de empleo formal uno de los papers apunta que este tipo de instrumentos podría llegar a amortiguar en al menos la mitad o el 50% del impacto negativo que tiene el COVID-19 en el aumento de la informalidad esto no significa que va a impactar en total de la informalidad como había una de las preguntas que se dirigía a eso en el chat sino que es del aumento previsto en la informalidad este instrumento podría amortiguar en un 50% y hasta un 75% en algunos casos el aumento este de la informalidad segundo es la subvención directa a la publicación formal de vacantes algo que en el paper por ejemplo que Carlos Urrutia comentaba antes ante el mismo costo fiscal un subsidio a la publicación formal de vacantes tiene un impacto mucho mayor en el empleo y la producción que la reducción del impuesto a la nómina entonces ellos hacen esa referencia de que es importante que reduce la tasa de informalidad laboral y aumenta la productividad laboral pero este subsidio la publicación formal de vacantes puede ser difícil de implementar más difícil que la reducción del impuesto a la nómina así que eso también hay que tener en cuenta cómo se implementan este tipo de políticas y lo bueno es que este tipo de subsidios creo que es interesante evaluar cómo se pueden ajustar a colectivos específicos como las mujeres y los jóvenes que mencionaba anteriormente que son los más golpeados por la crisis otro instrumento que se menciona es el aumento en los niveles de escolaridad de la población y esta es una solución ciertamente loable pero es una solución más a largo plazo y va a ser difícil que esta actúe en la coyuntura que estamos viviendo en la región con la rapidez que se necesita pero es interesante que este tipo de instrumentos puede atacar digamos el tema de la informalidad un poquito más a largo plazo uno de los temas con cada una de estas propuestas es como bien decía Miguel en una de las preguntas respondiendo a una de las preguntas del público Miguel Sekely es que las mismas seguramente terminarían beneficiando a personas que se encuentran en la clase media América Latina y el Caribe y no tanto a las personas que se encuentran como en la parte más vulnerable de la población y me atrevo a decir que estas políticas tampoco están diseñadas exclusivamente para atacar problemas específicos de los colectivos de mujeres y jóvenes que mencionábamos antes entonces esto pasa pasamos al tercer punto y final de mis remarks que es el tema de cómo cuán valiosas son las políticas que se están proponiendo para atender los problemas que enfrentan los colectivos particulares como mujeres y jóvenes dado que la pandemia está impactando más fuertemente en estos grupos si miramos por ejemplo las políticas referentes a las exenciones o a posponer pagos de impuestos a la nómina o a la seguridad social sujeto a creación de impuestos de trabajos se podría ver de tener incentivos específicos para que las empresas contrate jóvenes o mujeres cómo se puede complementar este tipo de políticas con otras políticas que se necesitan para reintegrar a las personas que pasaron a la inactividad o pasaron a empleos de muy baja calidad y muy temporales para que se reingresen al mercado laboral se puede pensar por ejemplo en instrumentos como acceso a servicios de cuidado de calidad de personas adultas mayores o de niños se puede hablar por ejemplo de herramientas que aumenten la flexibilidad en la contratación y en la forma de trabajar de las personas siempre cuidando que también haya seguridad en el trabajo esto creo que tiene que verse entonces como un todo hay algunas políticas que sirven para actuar en general pero también hay que acompañarnos con políticas que actúan en lo particular con algunos grupos y si consideramos también por ejemplo la política que estaba en uno de los papers que era acerca de aumentarlo en un año de educación la cantidad de años de educación de la población de América Latina y del Caribe esto también no es tan específico como para que las mujeres se reinserten porque en general vemos que en nuestra región las mujeres tienen mayores niveles de educación en términos de años de educación pero tienen impedimentos más fuertes que la educación para ingresar y reingresar al mercado laboral entonces para cerrar mis remarks me parece importante que pensemos en cómo se pueden evaluar políticas y herramientas de apoyo que amortiguan los impactos de la pandemia en la informalidad y en la productividad pero que al mismo tiempo permitan a las mujeres y a los jóvenes que son los que han sido más afectados por la crisis para que puedan reinsertarse lo más rápidamente posible de la actividad económica así que Oliver si quieres dejo ahí mis primeros comentarios y después quedo atenta a las preguntas del público gracias Muchísimas gracias Laura comenzamos con Susana y después hacemos una ronda Thank you very much for the opportunity to share some insights on these papers today this is truly an outstanding set of papers prepared with remarkable data and methodologies so congratulations to the authors as well as to the organizers now two of the papers combine an epidemiological model with a structural macro model to look at labor market dynamics and there's a tremendous value to doing this because it allows us to make predictions assuming different policy interventions so for simplification I'll call these the Los Andes paper and the Detella paper the other two papers also model labor market dynamics taking advantage of nearly real-time labor market data for simplification I'll refer to these as the ITAM Banco Mexico and the IDD papers so we've already heard yes I'm sorry just let me I just want to emphasize that there is a simultaneous translation that you can access through the lower bar in the Zoom application thank you so we've already heard great questions and comments so I'm going to keep my comments brief the big picture here is what is the role of the informal sector in the recovery and these papers aim to address low productivity traps I think it's important to keep in mind that informality is not a life sentence in other words informality can be a temporary condition part of the trajectory of recovery both at the individual level and for firms themselves and as the papers ask how can we convert the predicted overshoot of informal jobs into higher productivity jobs and I found the policy exercise in the Lottie paper the IDB paper about education upgrading very intriguing this is a challenging policy exercise but realistic in the sense that this transformation of informal jobs into higher productivity jobs is a longer term agenda now given that the focus of the papers is on labor dynamics I'd also like us to keep in mind the nature of an aggregate shock with liquidity constraints as Andy Neumeier highlighted in the Detella paper so unlike with idiosyncratic shocks when households can borrow from extended families or neighbors in this case with this huge aggregate shock even relatives in other countries are facing the same conditions and so that that's not an option so I think it's important to keep in mind that when we are focusing mainly on labor market dynamics you know these job losses these income losses can generate irreversible impacts on health and education that go beyond the direct effects of the virus so we're looking here at you know what's happening with employment falling coming back overshooting but some things never ever come back this is not just about livelihoods these papers are very important a source of course some of the papers are explicitly modeling the epidemiological links for example in the Los Andes paper we see the important results of income transfers on reducing exposure and reducing mortality but all of these papers whether or not they're combining the epidemiological and the macro side the labor market impacts themselves are critical so it would be very valuable to see this dialogue incorporate models that address the long-standing literature of examining labor supply in particular I'm thinking of Richard Blundell's work that examines how families deal with labor market shocks where he and others have looked at labor supply and time use allocation within families so I had a little chuckle when one of the papers referred to the merging of the models as SIR macro I prefer the notation in the detail of paper with SIR but an obvious limitation of the standard macro model comes from the aggregation of workers into one representative household that is assumed to behave as a unified decision making so there's no bargaining power there's no differences in preferences and we know from Blundell's work in the US the UK work in Brazil family labor supply and time in the household is usually a key mechanism for smoothing unexpected shocks and let's just be clear this means women usually making the adjustments in fact if you remember going to Blundell's keynote at Licea about economic downturns labor supply and time use adjustments one of his conclusions from his slide and this is from his slide men do little to take up the slack so he was talking about idiosyncratic shocks regular recessions we know that this shock is there's nothing regular about this this is you know a major aggregate shock so the added worker effect which may have been very strong in the past is largely absent in this crisis as sectors with high concentration of women have been among the hardest hit including commerce tourism and food service but the intra household dynamics are also critical here women are bearing the burden of closed schools in addition to the direct effect of the shocks on their sector so we know that you know before the pandemic gender gaps in time use were already very stark so women reported spending 38 hours on caretaking and unpaid domestic responsibilities compared to 16 hours for men after the pandemic these differences have been exacerbated so in an online survey that the IDB did 58% of female respondents reported increase in household chores compared with 45% of men so it would be great to see to be able to see the dynamics of additional interventions such as subsidized quality child care and skill upgrading for women incorporated into this dialogue we want women to be able to go back to work we want to see improvements in the gender wage gap finally we also see that youth have been disproportionately affected by the crisis here I think is where we want to be especially thoughtful about opportunities and other modalities that may not be considered formal so we know from other crises work by Lisa Kahn and others that for youth entering a labor market in a recession it takes approximately 10 years for wages to recuperate that's for the most educated youth these effects are more persistent for less educated youth moreover some youth can become permanently discouraged from engaging with the labor market with a bad labor market in other words expectations are shaped by these first encounters so in returning to my first point about not demonizing the informal sector if a youth can positively engage with the workforce they can use this experience as a stepping stone to a better job so in conclusion we very much welcome these very rigorous papers and look forward to continued scholarship by these teams hoping that policy interventions particularly relevant for women and youth will be more thank you very much much muchis gracias susan super relevante estas políticas miren yo creo que en aras del tiempo si les parece hacemos una ronda muy rápido si uno de los autores quiere enfatizar algo para pasarle la palabra a mariano y cerrar y contestar alguna pregunta hay una pregunta sobre si es adecuado pensar en políticas para recuperar el empleo a niveles anteriores a la crisis o se debería pensar en políticas que además de recuperar el empleo mejoren su calidad me gustaría comentar sobre eso Oliver si te parece adelante si me parece una pregunta sumamente importante porque no se trata de recuperar empleos por recuperar y que sean de baja calidad no es importantísimo que la agenda con los países sea la de apoyar para que la recuperación y la creación de empleos a futuro sea con la mayor calidad posible esto es que tengan ingresos suficientes esto es que tengan cobertura contra los riesgos del trabajo que las empresas también en su generación de nuevas oportunidades también tengan mayor transformación digital de sus operaciones y que desarrollen también las habilidades las personas tanto las empresas como el sector público apoyen el desarrollo de las habilidades que son necesarias para enfrentar la nueva realidad así que totalmente la pregunta va a un tema central que es tratar de tener una recuperación del empleo pero con calidad perfecto bueno por cuestiones también de tiempo se tuvo que ir Mariano no sé si Pablo, Carlos, Andrés Julia quisieran enfatizar algo más gracias Oliver yo solo quería agradecer un montón a Laura y Suzanne por los comentarios súper útiles y me parece muy importante esto de focalizarnos más en las políticas que pueden ayudar a mujeres y a jóvenes así que muchas gracias nos podemos enfocar más con esto gracias Julia si yo también solamente quería agradecer todos los comentarios y también los otros papers dentro de parte de este proyecto que nos han ayudado mucho a elaborar el nuestro desde un punto de vista más académico quizás lo que nos interesaba era entender por qué esta recesión era tan distinta y creo que se han hecho varios avances en esos términos pero todavía quedan muchas cosas que entender sobre los mecanismos de transmisión de cómo una pandemia de estas características puede haber llevado a este tipo de resultados agregados y luego en términos de la manera de implementar estas políticas los modelos sugieren bueno ustedes son los expertos y espero creo que de aquí vamos a sacar cosas bastante interesantes en esta colaboración muchas gracias yo también quisiera yo también quisiera agradecerles mucho por esta oportunidad hemos aprendido un montón en el proceso como dice Carlos y también quisiera llamar la atención en que en estos momentos en esta crisis tan fuerte que estamos teniendo es el momento de ajustar varios de los programas que estaban desajustados o que no estaban sintonizados en esa red de protección eficiente con estas transferencias que estamos dando estamos llegando a bares que antes no se llegaban se logró bancarización entonces debemos aprovechar todo lo que se construyó rápidamente de esta pandemia para mejorar nuestra red de protección social de cara al futuro a nuevas crisis que puedan volver y eso incluye la seguridad social bueno dado el tiempo no nos queda más que agradecer a todos los que fueron parte de esta jornada parece que es un encuentro necesario y pertinente para entender la dinámica del empleo y la informalidad hay mucho por aprender mucho por trabajar muchas preguntas no tienen respuesta y el trabajo de este tipo nos ayuda pues a dar luces sobre esta agenda pendiente que todos tengan una excelente jornada y gracias nuevamente por su participación muchas gracias hasta luego no no